Música 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 ¡Vamos! 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 Estamos con Don Aníbal González Pollo Cuéntenos, Aníbal, ¿cómo vio la calle? La vimos dura porque cuando vi largó bien el cabezón pero cuando vi, visto que iba hacia la gente ahí me sorprendí pero la superó y ganó por chiquito Sí, 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 una carrera muy linda Sí, sí, una carrera muy linda para todos Sí, sí, una carrera pareja y linda para todos Bueno, Aníbal Marino, que le haya tocado la suerte de ganar de nuevo y bueno, que sigamos así Ojalá que empezamos a seguir con este ahora La bacha de ganador Y darle salud a mi hijo que está en Arequito Bueno A Rona Y bueno para todos mis familiares Bueno, grito de apoyo Gracias A Rona 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 Gracias por ver el video.